Tatiana Cluthier renunció a la Secretaría de Economía, pero dijo que no va a dejar la lucha por la transformación del país. La funcionaria dio el anuncio durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no quiso dar detalles de las razones que la orillaron a tomar dicha decisión. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos, desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Mientras tanto, López Obrador agradeció el trabajo de Cloutier, destacó que es una mujer con convicciones y aseguró que será este viernes cuando se dé a conocer al nuevo titular de la Secretaría de Economía. Uno TV